Buenas noches mi gente querida, hoy vamos a hablar un tema neurálgico para la mujer adulta, exitosa, inteligente, pero que le cuesta encontrar el amor. Y con nosotros en esta super noche de chicas, tengo a nuestra terapeuta invitada, mi querida Aini Batista, mi querida amiga, la condesa Arisleida Villalona, por fin con nosotros de regreso. Y a nuestra querida chica Fit, que puede entrenar todo un pelotón, pero ella suele estar sola, Heidi Cruz, también con nosotros en este panel de Mujeres al Borde. Y aquí estoy ya con mis amigas queridas colaboradoras y mujeres al borde, Condesa, nuestra experta Aini Batista y mi querida Heidi Cruz. Mi querida Heidi Cruz, guarden todo esto para que le hagan el chistoso, como yo le digo. No, 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 que va. Mi amor, la mujer Fit de nosotros dimos. Ay, qué bella. Chicas, este tema, yo sé que lo hemos hablado mucho, fuera del aire, pero es un tema que sigue siendo neurálgico para las mujeres. ¿Por qué? Voy a empezar oyéndolas a ellas y luego vamos con la experta. ¿Por qué? A las mujeres exitosas, inteligentes, les cuesta tanto encontrar pareja. ¿Eso es un mito o una realidad? Y voy a comenzar con Heidi. ¡Ay! Mira, qué buen tema, Ingrid. En primer lugar, gracias por la invitación. Tú sabes que a mí me encanta compartir contigo y con todas las mujeres también, pero eso es una realidad. Yo entiendo que hay un tema de inseguridad en cuanto al hombre. Para nosotras, las mujeres que hemos tenido cierto grado de éxito o hemos alcanzado cierto nivel económico estable, yo creo que los hombres, los hombres tienen dos roles en la vida, me lo inculcó mi papá eso desde pequeña, protector y proveedor. Entonces, el hombre que se ve como cortado cuando siente lo de proveer, dice, Dios mío, pero que yo le voy a ofrecer a esta mujer que lo tiene todo. ¡Súper buen punto! Se siente intimidado, entiendo yo, y lo he vivido. Me dicen, ¡Conchale! ¿Por qué tú eres? Y yo digo, pero... Y muchas veces nosotros no buscamos en realidad que solamente tú nos proveas económicamente, sino paz. Entonces, yo, por ejemplo, estuve hace un tiempecito hablando con unas amistades y decía, señores, ok, yo tengo los pantalones puestos cuando salgo de mi casa, pero cuando yo entro, yo quiero quitarme los pantalones, ponerme un vestido, una bata y ser mujer. Y que te añoyen. Yo quiero ser rara y que me añoyen. Entonces, eso muchos hombres no lo entienden. Creen que las mujeres que somos así, tan económicamente independientes, somos fuertes, que vamos a dominar. Y no es así. No necesariamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia de vida, Condesa? Muy parecida a lo de Heidi. La gente entiende que dice, ¿y qué le puedo yo dar a esta mujer? Exacto. O no, yo no tengo dinero para darle ese nivel de vida que ella lleva, pero yo no te estoy pidiendo a ti que me costes mi nivel de vida. Claro. Yo quisiera un hombre que también aporte. Claro. Pero lamentablemente, a nosotras las mujeres dominicanas nos han criado con esa cultura y con ese chip. No, y no la dominicana. Que el hombre tiene que proveer. No, no la dominicana. Pero más la dominicana, tú sabes. Sí. Indiscutiblemente, yo pienso que si un hombre no me da nada y mi pareja no me quiere. Ok. Pero es porque a uno lo han criado con eso. Es cultural. Proveer. Es cultural. Claro. Pero el hombre entiende, no, yo no le puedo dar ese nivel de vida que ella tiene. Y tú crees que a veces... Y le tienen miedo también a uno, porque ven a uno fuerte y que uno tiene carácter, pero para enfrentar la vida. Pero es como dice, yo soy la persona más dócil en una relación de pareja. Yo soy chula, yo soy sumisa. Consentidora. Consentidora. Yo doy masajes, yo cocino, yo le preparo su ropa. Todo. No parece, pero así soy. No, te lo creo porque te conozco, pero ellos se intimidan porque no se permiten conocerte a fondo. Aini Batista, hablamos de esto que ella percibe en su vida de soltera, adulta, que es costo eficiente, económicamente independiente. Tú como terapeuta, ¿cuál es tu percepción de la realidad? Mira, ha venido una serie de cambios en los roles. La condesa acaba de dar un punto muy clave. Ella sirve a todo dar, pero a ella le gusta recibir. O sea, ella es de detalles. Ella no está pidiendo que la mantenga. Claro. Pero los hombres, como tú dices, vienen predeterminados con unos roles asignados que todavía no se han modificado y no se está trabajando para psicoeducar a los hombres en ser proveedores y protectores. Entonces eso viene chocando. Pero el gran problema realmente no es el nivel de empoderamiento que tengamos nosotras. Es el sector que nosotras dirigimos buscar a los hombres. ¿Cómo así? Si tú empiezas a proyectar hombres que no son realmente, como yo siempre digo, hombres de verdad, no portadores de cédula, sino hombres que sean responsables de sus emociones, que sean responsables de lo que quieren, que son los que te ven y ven en ti un potencial, que eres una mina para explotar y ser un equipo de trabajo porque esto es una sociedad. Es un negocio cuadrado. Eso es así. O sea, tú no vas a poner un colmado y vas a poner al frente a vender a una gente que no sabe de matemáticas ni de números. Y yo doy suerte. Y va a ayudar a trabajar a mi pareja. Ah, yo sí. Yo doy suerte. Yo no sé qué yo tengo. Yo diré que quizás ese tipo de mujeres, ese tipo de mujeres que de una manera u otra intimidan a los hombres, es porque no están atrayendo el tipo de hombres que ellas necesitan. Es porque no se están atrayendo ellas mismas al tipo de hombres. Ah, exacto. Pero déme la clave. Déme la clave. A mí me pasó algo similar, señores. Lo voy a confesar aquí. Déjenme decirles que eso es una realidad. Yo empecé a trabajarme un detallito que vengo arrastrando. Tú ves, de esas cosas de infancia. La niña era una que todos tenen. La niña y el niño que siempre salen. Yo empecé a trabajarme eso recientemente. Pero di que era para que las personas estén mirando a prendas. No, no, no. Tenía un issue, un issue, porque eso es lo que veía en mi padre. Infidelidad. Veía poca estabilidad. Y dije, pero Heidi Cruz, con tantas, vamos a decir, pretendientes que tú tienes, y no te enfocas en uno por el miedo a que te pase lo mismo. Sin embargo, eso no es verdad. Yo empecé a trabajarme eso. Señores, y yo dije, en diciembre, cuando entró el año, no, un poquito antes, dije, mira, esto es lo que yo quiero para mí. Pam, pam, pam. Y ten cuidado. Se enfocó. Y llegó, mi amor. Yo dije, tiene que ser clara. Pero mira, eso es un decreto. Literalmente. Sí, eso es un decreto. Yo dije, lo que pienso. Por eso tienes que saber pedir exactamente. Lo que quieres. No dije que un hombre que provee y que, no, 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 no. Todo, el hot package. Un hombre que sea afectivo. Que te represente. Que te represente. Que sea. Ahora los estándares están apareciendo. Ajá. O sea, tú vas a tener que bajarle esa lista. Sí. ¿Tú sabes por qué? Es que yo no tengo que bajarle mis estándares. Porque es que yo he trabajado tanto en mí que lo que menos yo me merezco es una persona que está a la altura de conocimiento emocional interno y responsabilidad emocional individual. ¿Cómo me voy yo a fijar en una persona que no sabe ni siquiera decirme, Aini, discúlpame. No sé hacer esto. Exacto. Aini, por favor, entiéndeme. O sea, o perdóname. Por el ego. Por el ego. Sí. Claro, ¿no? Tiene que ser un hombre adulto. Pero me pregunto. Ajá, dime. Adelante. No te escucho. ¿Tú sabes qué me pasaba a mí antes? Que yo quería ser como la mamá del hombre. Ay, Dios. No. Yo dije, no, grave error. Yo dije, Heidi, pero... La cortalita. Sí. Yo quería que desbordándome. Ay, no, mi amor. Yo dije, espérate. Vamos a dejarlo ser. Señores, eso me ha funcionado. Que yo no lo puedo explicar. Y yo tenía un problema. De verdad. Que yo quería que el hombre fuera como quien dice mi padre. Sentir que me controla. Ay. Sentir que tengo un hombre. Que cuando me agarre yo sienta que es un hombre. Y si no me cela, no me quiere. Ay, no, eso no es verdad. Claro, yo he ido cambiando eso. Yo estoy sola desde hace 12 meses. Y yo entiendo. Yo tengo mis estándares. Yo hice mi lista de lo que yo quiero. Sola tu nota. Digo, es... El que no haya contado en la casa no quiere decir que no llegue la luz. No, solo tu momento. Es verdad. Pero era soltera. Soltera. Y yo digo, Dios me va a premiar. Porque yo nunca he sabido estar solida. Yo tengo 12 meses soltera. Y yo dije, Dios me va a mandar ese hombre que yo merezco. Porque yo me he portado tan bien. Además, yo estoy como la mujer señorita. Ay. Preservándome para ese hombre. Ay, qué bella. La aguantada. Estás aguantada. Para que sepa. Rebesita de caja. Y mira, te voy a decir algo. Vamos a ir a la pausa. Pero lo que tú dijiste es tan cierto. Que fíjate como tu primera relación, ¿verdad? Con el padre de tus hijas. Era con un hombre mayor. Sí. Que ocupaba justamente el rol de protector. Sí. De papá. De seguridad. Pero ya tenemos mucho tiempo divorciada. ¿Y tú te quisieras volver a casar? No casarme, pero sí tener una relación para empezar estable. Él en su casa, yo en la mía. Él duerme un día en la mía. Yo otro día vuelvo a la mía. Ay, pues yo sí me quiero volver a casar. Claro. Y cuando ya uno se vaya acoplando, podríamos mudarnos juntos, pero no necesariamente casarnos. Ok, bueno y válido. Claro. Porque estamos hablando de mujeres adultas, económicamente independientes, que se sustentan, que no estamos buscando un mantengo, sino un gran amor. Exacto. O un buen amor. Un compañero. En todo el sentido de la palabra. Un amor bonito. Ahora hay una pregunta importante. Cuando se llega a un estatus de ser una mujer adulta, económicamente independiente, logrando, echando para adelante, ¿esa mujer realmente quisiera un hombre bueno, que la quiera, pero que esté económicamente por debajo de ella, ¿qué buscan las mujeres en este momento que ustedes están? Wow, qué pregunta. Uy. Sí, porque... Mira, yo entiendo que... Honestamente. No, honestamente. Yo entiendo que cuando tú tienes ya cierto nivel o has alcanzado cierto nivel de estabilidad económica, tú tienes que buscarte a alguien a la par contigo, pero no por debajo. A la par o mayor. Yo entiendo, yo entiendo, para mí, no sé, tú me puedes corregir porque la experta que eres tú. Basado en tu experiencia. No, no, mira. Cuando tú tienes, en primer lugar, tienes que buscarte a alguien a quien tú admires. Si tú no admiras esa persona con quien tú vas a estar, lo siento. No va. Pero la admiración viene cuando ese hombre es un poquito superior a ti. Créeme. Ok. No sé qué tú vas a opinar al respecto. No estoy hablando económicamente. Estoy hablando que tú lo mire con algo. En todo el sentido de la palabra. Global. Todo. Para mí, el hombre que esté conmigo tiene que estar económicamente mejor que yo y que yo lo admire, o sea, que sea mucho más que yo todavía. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me atrae. Eso es lo que me hace admirarte. No, no en el sentido de que, ay, tú tienes más que yo, te admiro por eso. Y yo, no, es porque tú has logrado mucho más que yo y tú puedes, entonces, una persona con la que tú puedes hablar y decir, mira, y te puede aconsejar más fácil. Yo tuve una persona, yo tuve una persona que quizás estuvo por debajo de mí, ¿verdad? No para menospreciar, ni mucho menos, simplemente. Ok, pero no estaba económicamente a la par, digamos. No, no estaba. Y lo que me decía, pero, diatre, quieto como un, y yo. Y yo, no, mi amor. Y yo, no, 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 no. Y tú te tiramos para abajo el mismo. Entonces, eso a mí. No puede creer que te tenía. Eso me desencantaba muchísimo, digo yo. No, porque hay hombres que quizás te admiran tanto y dicen, wow, yo no puedo creer que esté contigo, pero el tipo ya tú sabes, ¿verdad? Tú lo admiras muchísimo también, o es mucho más que tú. Sin embargo, hoy en día, viendo muchísimas personas que hablan del tema y adultas como nosotras que debaten estos temas, he oído decir que también en esta etapa en que estamos, en mi caso que estoy casada, pero en esta etapa en que están ustedes, la mujer está más feliz soltera. ¿Mito o realidad? No, no. No, mira que lo que pasa. Yo entiendo que la soledad viene a ti para que tú entiendas que tu paz vale más que cualquier compañía. Si la persona que está contigo no te da tranquilidad, paz y tú te sientes plena, bueno, no importa que sea lo más duro en la cama ni que te lo dé todo. Si no te da paz, mira, yo estoy en una etapa de mi vida y mi paz no es negociable. Eso te iba a decir. Yo no soy feliz, porque la felicidad no es constante, es momentánea, pero tengo paz. Claro. Y eso se nota en el semblante. Yo entrevisté el otro día a un psiquiatra y me dijo, tú estás tranquila y estás en paz. Y yo se me nota. Entonces, si estás tan bien, ¿qué tendría que tener esa pareja para que se identifiquen otras personas? Para que tú dijeras, ok, vamos arriba, vamos a probar esta relación. Que me aporte en conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo quiero una pareja que pueda viajar. Yo ya, mis hijas están profesionales todas. El niño ya va vacío. O sea, yo solamente trabajo. No, la pequeña todavía vive conmigo. La pequeña tiene 26. En algún momento se irá. La pequeña. La bebé. Pero, ¿qué yo estoy haciendo ahora? Yo le dije, este es mi año para yo solamente trabajar y pagar los compromisos y viajar por el mundo. Claro. Porque no tengo otro compromiso. Claro. Y encontrar el amor de mi vida. Ah. Entonces, cuando tú le preguntabas a Jairi si hay una persona que esté por debajo de uno, yo tengo un truco para eso. A ver. Porque tú te puedes enamorar de una persona que esté por muy debajo de ti, que no tenga nada, hasta de un zapatero, si tiene verbo y tú le dejas llegar al oído. Cuando yo veo a una persona que no tiene lo que yo quiero económicamente y en cuanto a conocimiento o formación, personalidad, carácter, yo digo, este hombre es peligroso. Tiene el don de la palabra y si lo dejo llegarme al oído, me conquista. Así que lo alejo y no dejo que se me acerque ni un minuto ni que me hable. Ni que me mande. ¿Sí o no? Pero le puede enamorar. Perdón, pero es que son dos cosas diferentes. Vamos a entender. Queremos escucharte. Una cosa es tú tener el parámetro establecido de no puede estar por debajo de mí. Ahora, ¿en qué aspecto es que para mí no puede estar por debajo? Exacto. Porque no es lo mismo el zapatero que está con proyección. El zapatero que tiene una proyección de poner una zapatería. Sí, claro. Sí, claro. Un emprendedor. Sí, que es emprendedor. Y está conversando contigo y te dice, no, mira, nosotros ahora vamos a lanzar una nueva línea de zapatos porque yo no solamente reparo. Yo también creo, yo diseño, ¿verdad? Yo pues el hombre, vamos a apoyarnos mutuamente. ¿Ves? Ahora, el otro zapatero que te dice, se me acaban los cuartos. No, 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 ni de cerca. Son dos niveles distintos. Entonces, hay personas a veces que lo que simplemente necesitan es la oportunidad del crecimiento y tienen el potencial. Y un equipo es eso. Yo le iba a decir algo. Mira, en la vida, eso lo dijo una vez mi suegro, pero ya yo lo he comprobado. Hay parejas, porque esto aplica varón y hembra, pero hay parejas velas y hay parejas anclas. Así es. Sí. Ajá. Y uno necesita, cuando somos mujeres emprendedoras, somos mujeres tiras para adelante, en el área que sea, hasta que sea un trabajo, pero que estemos ahí enfocadas. Nosotros necesitamos esa pareja vela. Vela, que sea visionario. Que sea visionario, que te haga par contigo, que te impulse y que te deje ser. Exactamente. Oye, claro. Que ponga un abanico y empiece a soplar para que no te quede. Claro. Entonces, la mía diría que no está aquí, pero es que esos hombres están casados. No, eso no es verdad. La mayoría. Dígame la verdad. Entonces, no, eso no es verdad. Hay solteros, hay solteros. No, no, hay solteros. No importa. Y de los solteros hay muchos que son homosexuales. Hay una escasez de hombres solteros que valgan la pena. Hay divorciados, de verdad, pero son aislados y viudos. También, por eso digo, somos más las mujeres. No, no, mira. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la mente hablando. Cuando somos más mujeres, hay más hombres, pero no es verdad que todos los buenos están casados. Pero es por la edad. Lo que no son niños, que no son niños. No, pero eso no es así. Eso va a depender más. Ese tema del empoderamiento y la pareja y la conexión y todo eso tiene mucho más que ver con lo que es mi esencia interna y mi autoconocimiento como ser humano e individuo. Más que como el otro. Cuando yo salgo a buscar pareja y salgo muy empoderada. Ah, pero es que yo no salgo a buscarla. Yo estoy esperando que me llegue, licenciada. A tu casa. No, no, no. Yo salí y tengo 20 años con la que se me ha buscado. Muy bonito salir, pero cuando yo salgo, yo soy y digo, es que conmigo hay que tener equi, 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 porque yo soy. Ustedes están dichosas con las mujeres sociales. Yo tengo reguero de enamorado, pero yo necesito un jovencito también, licenciada, porque también es un problema. Uno no puede estar con un hombre joven. Es un tema. Adiós, que yo le lleve 15 años a mi pareja. No, no, no. Yo no quiero. 15 años. Eso te iba a decir. Hay un tema también con la mujer adulta, soltera, independiente. Y es que muchos hombres que se van a fijar en ella, porque además son mujeres que se aman y como se aman están viviendo su mejor versión. A mí me gustan menores que yo. ¿Qué tanto? No. Hasta que nunca. Ahora mismo sí, pero yo aguanto solamente hasta 10 años menos. Sí, no, no. Por ejemplo, mi ex pareja, yo le llevaba 9 y duramos 4 años, o sea que no es tanto. Ay, pero licenciada, hay que después que uno pruebe su colágeno. Hablando de los colágenos, ay, Dios mío. Ok, pero señores, yo no entiendo por qué es que estamos, está la mujer que sí le da la oportunidad al hombre joven, pero lo que hemos visto, inclusive en parejas del medio, internacionales y nacionales, es que no es algo para siempre. Porque la diferencia, al pasar los años, cada década trae su propia dinámica a nivel neurológico. ¿Qué puede funcionar? ¿Qué diferencia de edad, por tus consultas y tu experiencia, hasta dónde puede funcionar esa diferencia de edad? Mira, tú puedes tener una diferencia de edad de 5 años, 6 años, 3 años, pero ya cuando tú llegas a 10 años, como en muchas parejas, la polarización se tiende a intensificar a media como pasan los años. Hablemos de Sofía Vergara. Señores, no nos vayamos más lejos. Mira un caso. Qué bella, qué bella está. Esa mujer, que es un espectáculo de cincuentona, que no hace sentir orgullosa, que sí podemos. Claro, claro. Sin embargo, ya tenía el amor de su vida y después de 10 años lo tuvo que dejar ir, porque en un principio, con el amor y la asfixia, él dijo, no quiero tener hijos, no te preocupes. Él no tenía, ella tenía un hijo y no quería más. ¿Y ella le lleva cuánto a él? No sé exactamente, pero la razón por la que se dejaron, y ella lo dijo abiertamente, era porque llegó un momento en que él sí quiso tener hijos y ella, a pesar, porque tú sabes que hoy en día, económicamente, están las inseminaciones artificiales, y ella dijo, no, es que yo no quiero parir, ni como sea que venga. Entonces, ella lo dejó libre. O sea, eso es un tema. Yo tenía otra comunicadora muy reconocida aquí, que yo admiro muchísimo, María Cela, que tuvo un noviazgo público con un tipo excepcional, inteligente, culto como ella, pero llevaba unos años. ¿Qué pasó? Lo mismo. Tuvieron un buen tiempo, fueron muy felices, pero en un momento ella dijo, espérate, que él va a llegar a un momento en que pueda añorar. Pero espérate, no te vayas muy lejos. Esa es una de mis condiciones. No, no, no te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Mi expareja, con la que yo estaba, quería un hijo también, y yo dije que no. Yo debaraste hasta boda. Porque ya tú tienes tus dos hijos. No, es que yo dije, no, es que no. Ya estaba determinada. Cuando yo quise, a los dos años de la relación, entonces me dijo, no, vamos a esperar. ¿Cuál quiso? Eso es uno de los requisitos que yo pongo, que tenga sus hijos. Esas son conversaciones que tienen que ir desde el primer enclave. ¿Cuáles son las conversaciones incómodas? Ellos cambian, después quieren. ¿Cuál es la conversación incómoda? Ellos dicen a todos que sí, cuando uno está empezando para que uno esté con él. Hacen un contrato no verbalizado, mental, creyendo que el otro va a cambiar el camino. Entonces, ¿cómo debe ser ese approach, esa conversación incómoda que hay que tener cuando no estamos empezando a entusiasmar para que no se enamore y luego venga un corazón partido? Yo tenía una maestra que me decía, hay que hacer una entrevista. Como que si es a contratar a alguien. Claro. Pues mira, realmente, es solo que hay que hacerlo con sutileza. Sutilera. Con una copa de vino. Exactamente. No vaya con una carpeta de hijos o no hijos. Hijos. Religión o no religión. Religión. Entonces, es saber hablar con el poder de la palabra de la dulzura, de tú saber sacarle la información de cuáles son sus principios, sus valores, sus intereses, detrás de qué anda, qué yo le puedo proporcionar y a qué yo no estoy dispuesta a negociar. Los no negociables. Los no negociables. O sea, para mí, yo siempre le dije a mi esposo, qué bueno que tú tienes hijos. Porque tú no querías. Y no tienes. Yo no podía. Entonces, al yo no poder, yo no me iba a meter en un gancho, en una camisa donde yo no iba a poder. Exacto. ¿Me entiendes? Y meterme yo sola en el callejón del lobo sin después tener la presión, cargo de conciencia. O sea, que tú le dijiste a juicio honesta. Gracias, Cedes, tú tienes tus hijos. Porque yo posiblemente tengo una situación que no se pueda. Y eso nos dimos cuenta a los años. Entonces, ¿qué sucede? Eso a mí me da la libertad y la holgura de yo siempre decir, recuerda que yo lo dije en el primer instante. Esto no es nuevo. Y para mí todavía esto no es negociable. Lo que pasa con las mujeres maduras, empoderadas, es que todavía no saben exactamente qué quieren y simplemente piden, ¿por qué los hombres no aparecen y ellos no me llegan? No es que no te llegan, es que como tú no sabes lo que quieres, es imposible que te llegue el año. Ay, yo sé lo que quiero y ¿por qué no me llegan? Date tiempo. Me lo estoy dando. Por eso. Tú sabes que ese es el caso de Céline Storibio, mi querida amiga Céline Storibio, que ella no puede tener hijos y ella le lleva nueve años. Ella lo ha dicho públicamente, por eso lo estoy mencionando. Ella muestra su maldad. Y soy muy amiga de ella, la adoro, mi sister Q. Pero ese es el caso de ella. Ella le lleva nueve años a su pareja y él es de otro país, él es de Serbia, creo. Sí, sí, yo creo que es otra mentalidad. Pero mira, se lleva, exacto, es otra mentalidad. Y ella le ha dicho a él que ya no va a tener hijos. Claro, y él está, ese hombre está perdidamente enamorado de esa mujer. Ay, qué bueno. Qué lindo. Es que yo creo que se llevan súper bien. Es decir, mira, para mí mi trabajo es mi prioridad. Claro. O sea, yo soy una mujer que trabajo de tal hora a tal hora y para mí eso es parte de mi relajación, de mi liberación de estrés. O sea, si tú estás disponible a no castrarme mi sector laboral, podemos entonces hacer negociaciones. Sí, porque esa es otra. El hombre latino con una tendencia machista a veces no se quiere embarcar en una relación de compromiso con una mujer con el perfil que estamos hablando aquí precisamente porque entienden que es una mujer que como no lo necesita, como no va a tener una codependencia, está con él porque lo ama. Pero es una mujer que quizá no va a aguantar lo mismo o va a luchar igual. No lo sé. Es que es como dijo Cher en su momento. Un hombre es un lujo, eso no es una necesidad. Cuando tú entiendes que un hombre no es una necesidad, tú eliges el mejor. Así es. Dice el mejor que llega. Tú eres de las terapeutas que estás de acuerdo con que tu pareja, tu espejo, o sea, que tú vas a traer el hombre para el que tú estés lista. Yo veo muchas mujeres maravillosas solas. Vas a traer el hombre que te va a hacer crecer confrontándote, hiriéndote, quebrándote, rompiéndote para que tú te reconstruyas. Vas a traer el hombre que te va a demostrar el valor que tú tienes, haciéndote reír, estimulándote para crecer y puede hacer que encuentres el hombre con quien tú pases la vejez. A mí me enamora el hombre que me hace reír. Ay, me encanta el hombre que me hace reír. Y a mí el que me edifica y me empuja. Hay gente que todavía no cree eso. No, a mí eso es lo mejor. Pero de un hombre que hace reír, eso enamora. Sí, sí, señores. Una mujer que sonríe todo el tiempo, eso enamora. Yo tuve un novio hace muchos años que, no, no, que yo no estaba enamorada de él. Pero él me hacía reír tanto y yo me sentía tan cómoda. Que lo intentaste. Ay, qué rico. Que tú duré un buen tiempo con él. Es que dime tú ese cerebro, generando risa, dopamina. Dopamina. No, señores. Por eso es que la compañía es vital. A quien tú elijas como compañero. O con quienes tú te rodeas en realidad. Dicen que tú eres el reflejo de las cinco personas con las que te rodean. Yo creo que él. Entonces, de verdad, señores, uno tiene que saber elegir. Cada vez que uno va madurando, uno va restringiendo su círculo, uno lo va achicando más. Por eso es que uno puede contar las amistades con esta mano. Claro. ¿Entendiste? Por eso mismo. Porque es que ya tú eliges y sabes a quiénes tú quieres tener alrededor. Así como está la mujer que quisiera un bonito amor, pero que ya no está para tener hijos, porque ya se tapa, la quemó. Pero también se puede dar el caso, y se da también, que es esa mujer que está súper lista, pero tiene todavía niños en la casa. Todavía le queda una adolescente. Y entonces ahí entra el conflicto de, ¿y voy a llevar a otra persona a casa? Sí, ya es un poquito más complicado. Entonces ahí se complica. Mira, se complica, pero a todos se les busca la vuelta. No, ahora mismo yo estoy en un proceso de seguir conociendo, disfrutar. En una relación nueva todavía. No, ya mis hijos lo conocen, ¿entiendes? Pero cuando yo empiezo a llevarlo ya a la casa, que es diferente, como mi pareja, ya ahí la cosa se torna un poquito más, o sea, ahí tienes que pensar un poco más. Porque yo tengo una niña que es un cohete. ¿Tú me entiendes? Todavía no, 12 añitos, que está creciendo, está descubriendo, y hay que tener mucho tacto en ese aspecto. Sin embargo, ella, gracias a Dios, Sofía en mí, no ha visto ningún tipo de conducta inapropiada, vamos a decirlo así. La has protegido de tus relaciones. Ella ve que yo no llevo a nadie a la casa, ese es su espacio, yo no tengo por qué invadirlo. Amigos, sí, amistad, un grupo, vamos a juntarnos, pero más nada. Ella no ha visto nadie que ha dormido ahí. No, 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 es que eso no es lo más. Eso no es la proyección. Yo no quiero que ella tenga ese concepto de mí. Ay, pero mi mamá traía un novio a dormir a la casa. No, ¿por qué? Cada dos meses cambiaba el novio. No, mi amor, exacto. El hombre que se lleva en la casa es el hombre que se va a quedar. Exactamente. Como las mujeres al borde, cuando hablamos entre chicas, yo creo que hacemos un programa paralelo fuera. Tú acabas de decir algo. Nuestra experta Annie Batista acaba de decir algo que yo quiero que tú repitas. Mira, cuando llegue el hombre de tu vida a tu vida, tiene que competir con tu soledad. Claro. Tiene que ser tan placentero estar con él como estar solo. Es lo que te garantiza tú tener un amor y una libertad. Amor y unidad. Cuando disfruta de la soledad es difícil, es verdad. Tienes razón. Cuando tú no se acostumbra, mi amor, a esa soledad. Eso no hay nada más placentero que cuando el marido se va de viaje y es como vacaciones. Porque tú disfrutas del silencio. Tú sabes que yo anteriormente, a nosotros estuvimos hablando fuera del micrófono. Señores, y eso de que muchas no sabemos estar solas, eso es un peligro. Yo lo reconozco, yo lo aprendí hace poco. Yo descubrí que mientras la silla está ocupada, no va a llegar el correcto. No, mi amor, entonces dime. Hay que quedarse solo para uno, para hacer introspección. No, si las manos están ocupadas, no vas a agarrar las puertas y mueva la basura del medio para que entonces entre las brisas. Eso es como va a ser los clósetes en Navidad. ¿Cuáles son, Aini, esas alertas rojas, vamos a ponerlo así primero, que la mujer que ya quiere rehacer su vida, que está abierta a eso, debe tener presente a la hora de tratar un hombre ya maduro? Ingrid, antes de tú ver alertas rojas, tú tienes que trabajar en ti. Porque el que no trabaja en sí no conoce alertas. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Porque es que hay cosas que tú vas a ver. Sanar. Porque es que todo lo que nosotros hacemos hoy, señores, es un reflejo de la línea de la sol. Sanar esos vacíos heridos. Sí, esos vacíos. Tú no puedes pretender andar con media botella de agua y juntarme con la condesa que anda con un cuarto de agua. Y entonces yo pretendía que ella sea mi complemento. Pues andamos vaciados. O sea, que eso de la media naranja no va. Nada, aquí nadie va a llenar nada. Aquí todos llegamos llenos, entonces yo tengo que estar llena. Inmediatamente yo soy un ser humano completo, que yo entiendo que a mí nadie me va a hacer un complemento, porque yo vine entera y me voy entera, porque no venden caja para dos, señores. Las cajas son individuales, o sea, que usted es usted y yo soy yo. Exacto. Y yo elijo cada día estar contigo. Una alerta es una persona desesperada. Un hombre que te dice al otro día de conocerte, yo quiero estar contigo. Te quiero estar contigo. Y esa gente que dura un mes y yo te amo. Peligro. Hay gente que al mes te compra un anillo de compromiso. Y hay unos que duran cuatro años contigo y nunca te lo compran. Y nunca te lo compran. Pero eso es peor, o te lo compran y no te lo dan. ¿Qué tú opinas de eso? Yo no lo veo mal. Yo no veo mal que sientan algo tan fuerte. Que rápidamente se quieran entregar. Eso porque ya me pasó, ya. No, no, no. Ya entregó. No, yo entregue. El corazón. El corazón. Yo sí. Señores, pero en qué sé. No, no. ¿Qué es esto? No, no. No, no. La día y media. Ay, Dios mío. Claro. No te apures que la próxima le guardo una copa de cabo. Claro. Un minuto. No, no. No, en serio. Yo entiendo que toda la ocasión hace al ladrón. Muchas veces uno tiene que dejar fluir y dejarse llevar. Si tú te sientes cómoda. ¿Entiendes? En ese momento. Yo no veo mal que te digan, wow, tú me encantas. Yo siento como que te quiero. Por eso después que yo investigué la historia. De tú me encantas, yo te amo. No, te amo. Yo conocí a mi esposo. Te amo fuerte. Alca la semana. Y ahorita va tirando un tacrébile. Tazacréditos. Es que eso es lo primero. Antes de entregar, señores. Hay que investigar a profundidad. ¿Quién es? Ay, yo entregue antes. Mira, hay una. Ahora mismo hay una clase de hombre que te inventan unas historias. Que no sé cómo lo hacen. Hay que tener cuidado. Increíble. No, no, pero hay otras cosas. Porque hay gente que son conocidas. Que tú ya... Ah, no, eso es otra cosa. Claro, claro. Pero hoy... Los conocidos son conocidos. No, no, y también hay que ver el temperamento del hombre porque a veces ellos se pintan de una manera, conociéndote. Sí, pero ¿qué resulta? ¿Y cómo trata al prójimo? Ah, eso sí, yo me pido. Independientemente de la clase y el estatus. No, mi amor, porque tú no te vas a dar cuenta de eso hasta un par de meses. ¿Cómo trata al camarero? Ah, también, claro. ¿Cómo trata a la señora de limpieza cuando... Sí, sí, todo eso. Yo me fijo en todo eso. Tú ves, eso no importa. ¿Cómo el caballero se comporta antes y después del trago? Con la madre también. Ay, no, yo no quiero saber de un hombre que... Sí, también. Ay, eso es lo más desagradable. Un hombre que tú ves que está medio entruñado y de repente se dio el trago y es el más divertido de la vida. Ay, no. O que siempre se pasa de trago. Es un problema. Y el hombre que siempre se pasa de trago no descartado. Exactamente. No, yo entiendo que hay que tener manejo. ¿Cuáles temas de conversación él inicia? También. O sea, tú tienes que tener buen oído. Y si tiene una familia anterior, que es el caso de generalmente la mujer adulta, ¿cómo la mujer cuando está comenzando puede ver cuál es su realidad? Como padre, incluso como expareja. Porque yo conozco mujeres que se asfixia de un hombre. Que el hombre está enganchado todavía con la ex. O enganchado con la ex, o ha sido una persona que no se ha portado bien con sus hijos. Mira, eso tiene muchas vertientes. La pregunta puntual, tú tienes que hacerla. ¿Cómo tú te llevas con tu ex? Ah, claro. ¿Cómo va esa dinámica entre tu ex y tus hijos? Ustedes, porque yo no quiero que a mí me tengan que vivir. Yo conozco una amiga de mi amiga que tuvo una pareja por mucho tiempo. Y él todavía iba para las navidades a casa de la ex, hacía la foto en pijama. Ay, qué belleza. Estaba enganchado. Ay, qué belleza. La foto en pijama no importa si la mamá va a irse a hacer la foto con la pijama. Yo la espero afuera en el vehículo, no hay problema. No, mi amor. De que hay afuera, de que hay afuera. No, porque se supone que si ustedes no tienen nada, yo tengo que compartir también con ellas. No, tú sabes que yo tengo una tradición similar. Yo compartía con la mamá de la hija mayor, del padre de mis tres hijas. Claro. Yo me llevaba súper bien y compartía muy bien. Incluso. Sí, pero todos. Los hijos se quedaban conmigo. Los hijos de hija. No, no, pero ahí es otra cosa. Estaba sano y dividido. Ahí está claro. Pero hay relaciones que se quedan enganchadas y, por ejemplo, cuando tú tienes un papá que no es muy puntual en la manutención y tienes una mamá que todavía está enganchada, adivina qué pasa. Se agarra de ahí. El hombre enamora porque no tiene lo cual para pagar la manutención y ella cae y deja de presionar. Entonces, esas dinámicas que son enfermizas. Ah, no, es la más común. Es la más común. Es la más común. Es la más común. Es serio. No, y por ejemplo, se usa mucho en las parejas separadas dominicanas que el hombre va y aunque no tenga ya una relación con ella. Se siente con derecho. Se siente con derecho porque ya que no. Y la mujer también le da la libertad. Claro. Es que al final uno propone y Dios dispone. Al final nosotras tenemos el poder de a quién decirle que sí y a quién decirle que no. Exacto. Entonces, vamos a quien sí, quien no, quien nunca. Vamos a recapitular cuáles son esas herramientas o esos consejos que tú le das a esa mujer que está lista para abrir su corazón, que quiere ya que llegue la persona con la que quisiera quedarse, que sea su compañero. Pero, ¿qué tiene que tener pendiente de sus no negociables y qué busca? O sea, ¿cómo manejarse para encontrar la pareja? No, no me gustó cómo hice esa pregunta. Vamos a ver de nuevo. Ok. ¿Cómo debería ser la manera idónea en que uno deje saber y uno abra ese corazón a esperar la pareja? Porque yo no creo que va a llegar necesariamente a tu casa a tocarte la puerta. No. Llega. Si tú supieras que sí. 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 Yo creo que tengo experiencias de vida cercanas que sí. Dicen, yo viajo mucho. Yo sé que yo lo voy a encontrar en un avión, en un aeropuerto o en un polo turístico. Yo lo voy a encontrar o en un monumento de eso que me gusta visitar. Pues decrétalo, mi amor. Decreta eso. Vamos. Dame la historia. Mira, yo tengo una prima que está casada con un caballero que da la vida por ella, la ama, la adora y besa sus pies. Lo conoció el caballero gringo, primera vez que viene a República Americana, se sienta al lado de una prima de mi prima, le pide ayuda, llegan a mi casa, o sea, mi casa al Iseí, Santiago, y conoce a mi prima. Inmediatamente la vio, él quedó prendido de ella. Y te estoy hablando de hace más de como unos 20, 25 años. Y están juntos. Y están juntos y tienen una hija. Otro tema importante que hay que traer a la mesa, las cosas han cambiado y hoy en día ya se estila que también se busque pareja por páginas y aplicaciones. Vamos. Y eso, yo conozco amigas de mis amigas que están bien casadas. Desesperadas. Desesperadas. Todas, todas, amigas de mi prima que son doctoratoístas se han casado con rusos y han sido por una aplicación. Ah, ¿qué? ¿Cómo se llama? Perdón. Ella, bueno, yo me inscribí en millonarios.com, cuesta 100 dólares inscribirte ahí, pero yo tengo un problema. Vale, vale, vale. Que yo no tengo paciencia para hablar. No, y te puedo... Oye. Hay muchas aplicaciones. Primero, me saben casi el inglés. En Estados Unidos, así que están conociendo. Porque yo no puedo estar... Traduciendo. Exactamente. Claro. Pero hay otra aplicación que es la que ya han usado. Todas están casadas con extranjeros. Y todas son doctoras allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Son dominicanas. Son la nueva manera de conocerse. Viven en Estados Unidos trabajando en hospitales. Mira qué bonito. Pero aquí. Han tenido suerte. Aplatanado. No, no, no. A mí me daría mucho miedo eso. Ay, déjate un chico. Pero mucho miedo. El teléfono. Sí. Empieza a conocer gente en vivo. Claro. ¿Te gustan los intelectuales? Empieza ya congreso. Vaya y siéntese a la librería a leer también. Bueno, no creas que tanto. Sí, se sientan a leer ahí. Pero en los congresos de eso que hacen en Bávaro. Ajá. Sí. Inscríbete en una actividad productiva. Miren, cuando me vean en los congresos, acuérdense que fue la licenciada que me mandó. No me critiquen. Y que todo se vale en la guerra del amor. Todo se vale. Sí, porque es que tú tienes que saber cuál es tu nicho de mercado. Claro. Tú no puedes ir. Es como que tú vayas a la 42 a conseguir el amor de tu vida. Tú sabes que ahí no hay. ¿Me entiendes? Sin ofender y ni ser despectivo. Pero tú tienes tu nicho de mercado y tú tienes que dirigirte. Yo viajo mucho. Ay, yo digo que. Mi mamá me dice. Pero si tú no sales de noche en los viajes, ¿cómo va a conocer gente? No, no. No, no. Tanto en el día que estoy cansada de noche. Es que, óyeme, óyeme, Condesa. Yo mantengo la frase de mi madre. ¿Cuál? La piedra que tapa al perro dobla la esquina y le da. Cuando hay algo que está para... ¿Tú te imaginas una piedra? A un tequil. Claro, pero. Doblando una esquina. Señores, lo que tapa a ti, tapa a ti y nadie te lo quita. Nadie. Yo te voy a decir una cosa. Yo cojo y dejo de todo. Porque yo me doy las gracias. Y a una amiga mía del colegio, que fue la que me llamó. Tanto mil años después, que yo la voy a arriscar. Para salir y ahí conociste el amor de tu vida. Me llamó y me dijo. Yo me acuerdo. Son cosas mías ahora a ti que te gustaba fulano cuando estábamos chiquita. Y yo, ay, sí, está lindo. Pues mira el taquí. Se acaba de divorciar. Va a matar fiesta. Y me dijeron que le llevaron a una amiga mía que bailara bueno. Yo pude haberlo oído. Qué lindo. Claro. De hecho, todo me indicaba que no fuera. No fuera y fuiste. Porque para colmo, yo tenía un enamorado. Tú sabes que era lo que te indicaba. Pero espérate, yo tenía un enamorado. ¿El qué? ¿Qué? La zona de confort. Exacto. Ah, sí, claro. Yo también. Oye, la amiga. Yo a veces, mira, yo prefiero quedarme tranquilo. A mí me daba cositas porque iba a asumir un riesgo. Me daba como. Y por otro, tenía una pareja que estaba conociendo. Pero ella me recordó. Pero tú sabes que ese no es. Y yo, sí, yo sé, pero no es. Y si es Dios. De una vez me dio tío. Y si es Dios que me está mandando a mí. Como para que yo te diga. Señores, y a las diez y media de la noche. Yo hice un recatatá para sacar pie. Y yo me arreglé. Y le dije, Dios mío. Que sea lo que tú quieras. Yo fui solita. Porque ella incluso iba con su esposo. Claro. Señores, tenemos veinte años juntos. Ves. Y yo salí. Eso estaba para ti. Yo salí. Es cuestión de tiempo. Algo, algo. Yo presiento que estás cerca. Que ya pronto. Pero hay que ser proactivo. Porque yo no te digo que tú salgas. Y que como con el cuchillo en la boca. Pero, por ejemplo, una amiga que te quiera llevar un blind date. Uno puede decirle a sus amigas que tienen buenas parejas. Mira. Estoy. Tú sabes. Estoy abierta. No andar con el teléfono todo el tiempo ahí. Sí. El teléfono. Porque hay alguien que te quiere ver los ojos. Señora, no lo puedo creer. Pero se acabó nuestro tiempo. Ay, qué mal. Hay tantas aristas de esta conversación que podemos repetir varias veces. Pero cada una, a esa mujer que está como tú, adulta, soltera, inteligente. Que se siente que no encuentra la pareja que pueda ser un compañero. Voy a empezar con ustedes. Bueno, ya tú estás contenta. Tú tienes un buen momento. ¿Qué tú le dirías? Bueno, mira. ¿Qué sí y qué no? No, que espere. Que disfrute su soledad. Que aprenda a conocerse. Que ese tiempo de soledad lo invierta en sanar esos vacíos internos que tiene. Porque si tú mentalmente no estás sana, no vas a atraer a nadie sano. Así que esa es la clave ahí. Condesa, haga su lista y no se lleve de lo que le digan que elimine las cosas de la lista. Haga su lista y tómese su tiempo. Que va a llegar ese hombre que mereces, ese hombre que está buscando. Cuando te lo digo yo, estoy en paz, estoy feliz y siento como en la piel. Como cuando algo va a pasar. Como que algo viene bueno, lo presiento. Don't think what is coming. Dice Juliana. Además, Dios es muy bueno. En su momento te va a enviar ese hombre que tú te mereces. Te voy a llegar a algo que he aprendido a través de la vida. Yo también hice mi lista, por cierto. Y no conformarte con menos de lo que te mereces. Yo también hice mi lista y me llegó. Y yo te voy a decir algo, sea bien específico como Diego Aini. Claro. Bien específico, puntual. Tú le puedes llamar manifestación, decreto. Claro. El poder de la fe. De creer que eso está por a ti. Así mismo. Y por qué no orarlo. Yo lo pedí en el Santísima. Ay, yo lo pido, papá Dios. Digo, en tu momento, papá Dios. Mira lo que hay que hacer. Coger esa lista y leerla de manera introspectiva. Decir, tengo yo esas cualidades que yo necesito. Estoy yo lista para dar ese listo. Ay, yo sí. Yo tengo demasiadas cualidades. El hombre que sea mi pareja va a ser un hombre dichoso. Y te lo digo porque mis seis parejas me valoran, me aprecian y me quieren muchísimo. Ay, ni contigo cierro. Por el gran ser humano que soy. Y lo sé. No digas porque yo soy la mujer que estoy más buena. Por el gran ser humano que soy. Ay, ni Batista. ¿Con qué tú nos ves ahora como experta? Esa mujer soltera que siente que no encuentra a su persona. Esa mujer soltera que siente, deja de sentir que no encuentras. Empieza a sentir lo que tú tienes y a disfrutar de lo que tienes. Realmente, tú eres un ser completo. No necesitas a nadie. Pero si quieres a alguien, trabaja en ti para que sepas a quién elegir. Eres tú que eliges. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, mujeres. Las quiero mucho. Es un placer, un honor acompañarte, Ingrid, como siempre. Heidi Contessa, mi querida terapeuta, Aini Batista. Gracias por esta compañía. Bueno, ya esto está en podcast, en YouTube. Ay, me encanta. Ya salió televisión, así que compártanlo. Y vayan a ver qué otros temas quieren que le traigamos aquí. Mujeres al borde. Claro. Entre mujeres. ¡Chao! Bye. 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 Gracias por ver el video.